Por qué te vas, voy robando mis besos Por qué te vas, sin despertar ningún sentimiento Acariciar, hoy solo es un recuerdo Huyendo estás, resbalándote como el tercio pelo Ya nunca volveré a vivir, ya nunca volveré a sentir Ya nunca volveré a escuchar tu nombre acá en mi habitación Junto a la lluvia, te bombo tu rostro en el cristal Para que las obras, te borren marcando el final Y es más imposible, tratar de engañar el corazón Que no entiende errores Y empiece a verlo No lo sabe recordar, tocando mis ojos Y es mirar por un amor eterno Cuando al final lo eterno es, solo es sufrimiento Acariciar, hoy solo es un recuerdo Huyendo estás, resbalándote como el tercio pelo Ya nunca volveré a vivir, ya nunca volveré a sentir Ya nunca volveré a escuchar tu nombre acá en la habitación Junto a la lluvia, te bombo tu rostro en el cristal Para que las obras, te borren marcando el final Y es casi imposible, tratar de engañar el corazón Que no entender errores Solo a la lluvia, te bombo tu rostro en el cristal Solo a la lluvia, te bombo tu rostro en el cristal Solo a la lluvia, te bombo tu rostro en el cristal Junto a la lluvia, te bombo tu rostro en el cristal Para que las obras, te borren marcando el final Y es casi imposible, tratar de engañar el corazón Que no entenderon es Solo sabe recordar, nunca conmigo Gracias Gracias gente Así es Kiki, hasta cuando quieras Esta es la primera parte señores Así estamos para todos ustedes Este hermoso día aquí en la Plaza de Lito A la gente de San Isidro A toda la gente de los barrios anedaños A la gente de San Antonio, Piedra Blanca que se ha venido Continuamos en un show increíble aquí en la tarde A la tarde, a la tarde, a la tarde, a la tarde Gracias.